El talento de Víctor Hugo Morales La verdad que ayer fue un día muy triste Este tipo de hechos, de sucesos A nosotros los que vivimos en el oeste Y atravesamos la línea del tren Sarmiento Que es parte de nuestra vida Y parte de nuestra historia, de nuestra cultura Nos pega un cimbronazo Y la verdad es que ayer, primero mi solidaridad absoluta Con los pasajeros del tren en general Y con los heridos de ayer Me parece que primero eso Y la primera preocupación, sobre todo cuando me enteré La primera preocupación es saber si la gente está bien Y la verdad es que por suerte no hubo víctimas de gravedad Entonces, bueno, luego es preguntarse Otra vez el Sarmiento ¿Qué pasa con el Sarmiento? Y yo lo escuché a Florencio Randaz El ministro Randaz Un ministro en el que yo confío plenamente Confío plenamente Y no creo que me pase a mí solamente Escuchábamos al candidato del Frente Renovador Bueno, tuvo alguna contradicción Pero también confiar Porque es un ministro que nos ha cambiado Y nos ha resuelto la vida a los argentinos y argentinas En cuestiones que han sido históricas Como el tema de la documentación Es un hombre que tiene una capacidad de gestión y de trabajo Muy grande Y además es un hombre que tiene Bueno, primero la decisión política de la Presidenta De que el tema de los ferrocarriles urbanos En nuestra provincia de Buenos Aires Y la capital federal Sea un tema que se resuelve Un tema que se resuelva Y yo no dudo en la capacidad del ministro Florencio Randaz En poder lograrlo A pesar de no tener y no contar En la línea del ferrocarril Sarmiento Con la ayuda necesaria de los trabajadores agremiados Todo lo contrario Cada medida que toma el ministro Randaz En función de la seguridad de los pasajeros En función de la comodidad de los pasajeros Y en función de la inversión en infraestructura No solo no cuenta con el respaldo de los trabajadores De la línea Sarmiento Sino que lo que siempre hay es una respuesta Bueno Resistente a esos cambios Y lo primero que me pasó a mí ayer Es preguntarme por qué una vez más es el Sarmiento ¿Por qué una... Y por qué tan cerca de la elección? ¿Y por qué en el mismo andén? Creo que es una pregunta que nos hacemos todos Pero además te quiero decir que como usuaria Ya no, pero sí lo fui Y viví... Yo fui usuaria de ese tren, del tren Sarmiento En la etapa preprivatizadora del tren Y nos sometían a los usuarios del Sarmiento A un sinfín de torturas diarias y cotidianas Para que, bueno, uno pida masivamente Luego que por favor lo privatizen, ¿no? Y la verdad es que uno sabe Y conoce a los trabajadores del tren Y sabe, un usuario sabe Cómo se está comportando El guarda, el motorman El del molinete El señor que vende los boletos o no O no te los vende Uno como usuario eso lo sabe Lo sabe perfectamente Creo que la reacción de la gente Ayer en la estación Fue claramente saber que era lo que había pasado Yo no sé si... No quiero hacer un juicio previo, digamos Hay un proceso judicial Pero yo sí lo puedo transmitir Esta experiencia que tengo Cuando uno ve que hay una falla Una falla, por decirlo, digamos Entre comillas Una falla humana Uno sabe que hay una falla humana Y uno como usuario Entiende que hay una falla Por lo menos una falla humana Como mínimo una falla humana Luego se juntan otras coincidencias Que a mí me hacen Yo lo escuchaba ayer al ministro Randazzo Cuando le preguntaron si él creía En alguna hipótesis de sabotaje Él dijo no la descarto Yo tampoco la descarto Creo que el juez tampoco la descarta Y creo que ningún usuario del Sarmiento descarta Y creo que ningún argentino descarta Porque además cuando sumás Que la única línea Que tenés Tres accidentes Tres accidentes Accidentes En tan poco tiempo Y bueno Algo pasa ¿No? Algo pasa Y lo segundo que quiero decir Es que Esa decisión política De la presidenta De definitivamente Resolver Esto que Es una deuda Nosotros nos hacemos cargo Cuando digo Nosotros Digo este proyecto político Se hace cargo De lo que hizo bien De lo que hizo mal Y de lo que falta por hacer Y cuando nosotros decimos Que sabemos Que es lo que falta Bueno Sabemos que esto falta Y que falta resolver También decimos nosotros Que sabemos hacer eso que falta Yo Vuelvo a repetir Confío Plenamente En La conducción De ese proceso De 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 capacidad política y en su capacidad de gestión, confío plenamente. Nosotros creo que, bueno, hemos hecho mucho, pero que todavía falta mucho y en el tema de transporte y en el transporte urbano, bueno, tenemos que poner aún más esfuerzo, creatividad y pelea. La que el Ministro Florencio Randazzo pelea cotidianamente con la línea Sarmiento, es una pelea que yo quiero acompañar. Yo tengo un compromiso absoluto, no sólo con el lugar donde vivo, que es el oeste del conurbano, y con los pasajeros que quiero que viajen bien de una buena vez, que viajen bien de una buena vez en ese tren, que se viaje bien, que se viaje seguro. Entonces yo tengo mi compromiso, lo hago público, con el Ministro Randazzo, quiero ayudar al Ministro Randazzo a poder resolver de una buena vez, tiene mi compromiso político, porque la verdad es que lo que se encuentra todos los días el Ministro es con poco compromiso de los trabajadores de la línea Sarmiento. Muy poco compromiso, por decirlo muy suavemente. Por decirlo muy suavemente. Muy poco compromiso de los trabajadores, que además tienen una mirada muy mezquina y una mirada muy corta, porque el interés que deberían tener los trabajadores es el interés de todos los usuarios del Sarmiento. Ellos no sólo son trabajadores de un ferrocarril, sino que son trabajadores de un servicio público, y ese servicio público es el servicio que se le da al pueblo argentino. El pueblo que viaja en el Sarmiento es el pueblo trabajador y el compromiso que deberían tener los trabajadores del tren Sarmiento. Con ese pueblo trabajador tiene que notarse y tiene que notarse de una buena vez. La verdad es que es una mirada corta, es una mirada mezquina y es una mirada además de pelea, de pelea de poder, de pelea de poder con un ministro, con un sector político, y la verdad es que me enoja mucho, porque lo que no se puede poner en juego es la vida de la gente, y sobre todo la vida de los trabajadores, sobre todo la vida de los trabajadores. Tienen que colaborar, tienen que colaborar porque tienen que colaborar con su pueblo, con su propio pueblo. Si dicen que son trabajadores, tienen que comprometerse con el pueblo trabajador, y el pueblo que viaja en el Sarmiento es el pueblo trabajador. Bien, bueno, vamos a tener que ir a un corte ya mismo, vamos a seguir con Juliana Di Tullio en esta edición Bonsai de 678. Ya volvemos.